Vamos ahora a mayoría de edad y emancipación, con nuestra bella letrada, Erika García. Asunto de mucha importancia. Atención, padres de familia. Adelante. Y ya estamos con mi abogada, tu abogada, nuestra abogada, Erika García, que nos va a hablar de emancipación y mayoría de edad. Licenciada. Por más que quiero ser seria, no puedo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Pati. Me da mucho gusto. Gracias, igualmente. Pues vamos a hablar de mayoría de edad y emancipación. No sabemos cuál es la diferencia, pero hoy la vamos a saber. Muy bien. Está perfecto. Recordemos que en México la mayoría de edad comienza a partir de los 18 años y ya te da ciertos derechos y obligaciones. Hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, dicen algunos estudiosos del derecho, que comienza desde el momento en que eres concebido. Otros dicen que empiezan desde el momento del nacimiento. Y la capacidad de ejercicio empieza a partir de los 18 años, que ya puedes ejercer ciertos derechos, votar, ser votado, contratarte, en fin. Empieza a los 18 años y el mayor de edad, que es una de las características de la mayoría de edad, es de disponer libremente de tu persona y de tus bienes. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque como mamá, ya los hijos, ya soy mayor de edad y yo ya puedo hacer lo que quiera. Y todavía a los 18 años no necesariamente tienen la conciencia real. No, y te siguen pidiendo dinero, ¿no? La madura es mental. Y te siguen pidiendo dinero, lo sigues manteniendo, ¿no? Y los alimentos evidentemente no terminan con la mayoría de edad. Si estás estudiando, si te aplicas a la edad, más o menos hasta los 23, 24 años. Y recordemos que si ya ejerces violencia, si te dedicas a la vagancia, si no estudias, pierdes el derecho a los alimentos. Ahora, la emancipación. ¿Qué es la emancipación? Es cuando eres menor de edad y te casas. Nos dice el código que el matrimonio del menor de 18 años produce de derecho la emancipación. ¿Qué es esto? Que sales de la patria potestad de tus padres o de quien la ejerce en este caso. Y aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, en este caso el menor de edad que se casó, si se divorcia, ya no recaes nuevamente de la patria potestad de tus padres. Ahora, antes había actas de emancipación, donde tú como menor de edad ya casado ibas con tu acta de emancipación para realizar ciertos actos. Ahora ya no. Ahora con que exhibas tu acta de matrimonio, ya se presume, bueno, no se presume, ya confirmas, ya compruebas que eres emancipado. ¿En qué casos? Te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? A lo mejor eres alumno de una escuela y cometes alguna falta y por el hecho de estar casado, ya tus papás ya no tienen que ir a resolver ese problema, ¿no? Incluso para administrar tus bienes, pero bueno, vámonos poquito a poquito. Muy bien. Sí, porque empiezo a hablar, 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 hablar y me voy. Nos dice el código que el emancipado tiene libre administración de sus bienes. Eso es otra característica. Tú ya puedes administrar tus bienes, ya no es por medio de tus padres. Y, pero, pero, aquí hay una condición. Aunque estés casado, obviamente, siendo menor de edad, estás emancipado. Administras tus bienes libremente, pero necesitas una autorización judicial para enajenar esos bienes. ¿En qué? Para venderlos. Aclarando esto, autorización judicial, ¿por qué? Por parte del juez, si tienes una casa y estás casado y eres menor de edad y quieres enajenar esa casa, necesitas la autorización del juez por tu minoría de edad. Y en algunos casos necesitas un tutor judicial para negocios o un tutor para negocios judiciales. El tutor es un tema un poquito amplio y vamos a tener programa expreso para que nos expliquen qué es un tutor de negocios judiciales. No tiene que ser precisamente los padres. No, no necesariamente. Entonces, esa es la diferencia entre la emancipación y la mayoría de edad. Tengo muchas preguntas respecto a los mayores de edad de muchos papás, de muchos deudores alimentistas que me dicen, licenciada, es que mi hijo ya es mayor de edad, ya no tiene derecho a pensión alimenticia. Sí tiene derecho, lo repito, a la pensión alimenticia, aunque seas mayor de edad. Pero si te casas siendo menor de edad, ya no tienes derecho a la pensión alimenticia. Incluso ya lo habíamos hablado, si no te casas y eres menor de edad y procreas un hijo, tampoco ya tienes derecho a esa pensión alimenticia. Esto por sentido de leyes. ¿Hay maneras en que el menor de edad o la persona casada que en caso se divorcie pueda volver a, de alguna manera jurídica, pueda volver a tener esto de la patria potestad? No, 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 ya no regresas a la patria potestad, casándote siendo menor de edad, ni tienes derecho ya a alimentos. Sin embargo, sí puede haber un caso, el caso de un accidente, el caso de que quedes incapacitado, por supuesto que puedes volver a requerir esos alimentos. O sea, que en caso de que el hijo menor quede discapacitado y su hijo quede, pues, desprotegido, los padres sí tienen la obligación. La obligación de dar alimentos se puede interrumpir porque, bueno, ahí hay un lazo consanguíneo, este sí puedes volver a esto. Por cierto, ayer recibimos, antier recibimos una pregunta de unos hijos que nos decían que el papá los abandonó de chicos y que nunca les dio alimentos y que ahora les está demandando la pensión alimenticia. Mañana vamos a... Es que mañana es día de preguntas y respuestas. Mañana vamos a contestar eso. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda más? Es un tema muy corto, pero es un tema que hay que saber. Mayoría de edad, a partir de los 18 años, emancipación entre los 16 y los 18 años o 14 años cuando estás embarazada. Acuérdate y eres mujer. Ok, pues, si la gente que nos está viendo tiene alguna duda, pues, llámenos porque mañana es el día de preguntas y respuestas. Y para que nuestra licenciada, Erika García, pues, nos amplíe esos conocimientos de leyes aquí en México. Las preguntas son a derechofamiliarmexico, arroba hotmail.com. La página es derechofamiliarmexico.com.mx. Y el Twitter es, dime, Adrián, porque siempre se me olvida. Arroba derfamiliarmex. Y como quiera, de todas maneras, lo pueden hacer aquí a través del canal, en el Twitter, arroba tu ciudad, guión bajo es, o también a través de Facebook y tus ciudades. O a nuestro teléfono al 9179-0400 con extensión 117. Y bueno, abogada, te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado sin ninguna duda el tema de hoy. Y mañana preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar, ahora que hablábamos de los derechos de los hijos, pues, el gobierno de la Ciudad de México los invita a todos ustedes a que edujen a sus hijos sobre sus derechos. La información es simple y va de acuerdo a su edad y la pueden encontrar en apunte www.procupeques.gov.mx. Los niños pueden aprender todo sobre sus derechos, los sistemas de justicia y las obligaciones que tienen, además de contar con varios espacios para que los pequeños interactúen y aprendan sobre el tema.